Si tu válvula de llenado no está bien regulada y te está tirando agua, lo único que tienes que hacer es sujetar la varilla, bajar el broche y calar tu palanquita y vas a obligar al flotador a quedarse al nivel que más te agrade y no desperdices agua. Por lo general siempre el agua te va a indicar a donde anteriormente estaba trabajando, ahí se detuvo y te dejó tirar agua. Otra de las razones sería que tu flapper no está cerrando correctamente, pero en este caso es la válvula de llenado de sanitario que estamos hablando que es esta. Fácil.